Yo te vi, me enamoré De tu carita, de tu piel, de tu boquita Esa boquita Yo sentí cuando miré Y entre mil cosas imaginé que tu boquita Esa boquita Me tienes loco con tu mirada Sécate un poquito más Prometo no molestar Acércate, ven a mí No tengas miedo, morena Que esta noche en la arena Será testigo del fuego entre los dos Pégate y ven aquí No te me alejes bailando Que la noche está empezando Y sin tus besos no quiero amanecer Esa boquita Pero tú no sabes más Que seducir a los demás Con tu boquita Esa boquita El tiempo pasa y sigo aquí Y aún no puedo conseguir Y que tu boquita Esa boquita Me tienes loco con tu mirada Sécate un poquito más Prometo no molestar Acércate, ven a mí No tengas miedo, morena Que esta noche en la arena Que esta noche en la arena Será testigo del fuego entre los dos Pégate y ven aquí No te me alejes bailando Que la noche está empezando Y sin tus besos no quiero amanecer Esa boquita Esa boquita